En la confusión de cosas que quedaron a raíz de la crisis del 73, se formó un grupo no político, semi-político, semi-grenial, que lo organizó Sergio Rofe Harpa, que se llamó Frente del Trabajo. Harpa era un personaje raro, raro desde el punto de vista de ubicación tradicional. Harpa estuvo con Frey en la elección del 58. No era un hombre nacido en la derecha, sino que nacido en el movimiento agrario. Harpa tenía la idea de que era necesario un partido de la gente de trabajo. Y organizó un grupo que se llamó Frente del Trabajo, que nunca alcanzó a ser un partido, fue un grupo, Frente del Trabajo. Y ese Frente del Trabajo buscaba a toda la gente que pensaba que los que se ganaban la vida trabajando debían constituir una fuerza de alguna presión política. Entonces me llamó a mí para incorporarme a ese grupo. Y cuando se formó un partido nuevo, que no estaba todavía configurado, pero aquí entró lo que después fue RN, lo que después fue la UDI. se incorporó el Frente del Trabajo. La idea central de este gran partido era ser un fuerte grupo como el sector clase media, que no fuera la derecha, ni la izquierda, ni el puro centro, sino que un grupo que iba a ser de clase media y de centro, pero más grande que el centro tradicional, donde el eje debía haber sido tal vez la democracia cristiana, pero no lo fue por las razones que le explicaba, porque la democracia no quiso hacer el pacto de entonces. Todo esto lo digo francamente, sin reproche para nadie, ni para mí, porque fueron días muy confusos. Leonardo históricamente fue así. Yo entré dentro del Frente del Trabajo a ese partido que después fue Renovación Nacional. Jarpa, en realidad, cosa que no se sabe mucho, con el mal pensamiento de que yo fuera presidente de ese grupo. Y me dijo, tú debías ser presidente del partido. Le dije, Sergio, yo no tengo vocación de mando político. No, no, y no, y no. Entonces me buscó para la vicepresidencia. Me repuso como primer vicepresidente. Había otros interesados en el cargo. Y dije, entre ellos. Quedé de segundo vicepresidente de RN, entonces. Cargo que apenas ejercí. Porque vino las elecciones parlamentarias y algunos pensaron que yo podía ser un buen candidato a senador por el sur, donde estaba la Universidad Austral, y yo había sido rector. No fui, al parecer, muy mal rector. Yo, por lo menos, equivocaba, me estaba metiendo un buen recuerdo. Pero yo estimé que no era razonable aprovechar un cierto prestigio como ex-rector para juzgarme en una candidatura senatorial. No tenía ganas. Además, iba a competir con un creente amigo mío, que fue el hijo senador, Enrique Larrea. Entonces, no me gusta ni competir para ganar, ni competir para juntarle votos, digamos, llegando al mercado de los votos. Entonces, una tradición universitaria. En eso apareció un llamado telefónico de un distinguido oficial de gesto que me dijo, mire, ni pienses en candidatura política, porque el presidente quiere que tú seas senador designado, o institucional como se llama después. Y eso lo acepté yo. Lo acepté por razones distintas. Una de las cuales es porque estoy convencido hasta los tuétanos que el Senado no puede ser una Cámara de Diputados de gente más vieja. Es otra cosa en la Constitución. Y los senadores institucionales, a mi juicio, perfilaban al Senado como una Cámara no política. Y a mí eso me gustaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!